La medusa no es una inspiración difícil. Quiero jugar con el hecho de que es gelatinoso. Así que haré un helado de mantequilla de maní con una salsa de jalea. Voy a ganar esta competencia con palabras. Y luego tomaré un poco de puré de mora. Lo reduciré un poco para que tenga más consistencia de jalea y mermelada. Ahora, ¿qué haremos con los tater tots? Como no son un ingrediente de repostería, no lo sé. Ahora estoy un poco abrumado. Me preocupa lo visual, pero luego pensé en un helado de suero de leche con cáscara de limón. El suero de leche es refrescante, es fresco como el océano. Chef Arthur. Hola, chef. ¿Qué estás haciendo? Creo que estoy, supongo, improvisando. ¿Improvisando? Sí, así es. Necesito ver tu genio, chef Arthur. Por supuesto. Chefs, tengan en cuenta que espero genialidad. Nada te prepara para esto. Es difícil. Quería hacer como unos tentáculos en la medusa. Derretí el chocolate y puse muchas líneas de garabatos. Vamos, eso es. Necesito algo que parezca coral. Así que haré una tuina. Quiero hacer un postre muy brillante. Así que le puse un poco de colorante rojo. Me siento muy bien. Quedan 20 minutos para tu prueba de postre congelado. Y veo a todo el mundo corriendo. Estoy calmado y tranquilo. Los tater tots son un ingrediente difícil de poner en un helado. Porque la patata tiene una textura harinosa. Así que voy a ponerlo en un crocante. El crocante es solo un azúcar caramelizado. Por lo general tiene nueces. Pero en este caso voy a sustituirla con tater tots. Y para darle ese pequeño picor extra, voy a ponerle un poco de chile jalapeño. Es una medusa. Debería picar. No estoy seguro de cómo haré que los tater tots funcionen. Estoy muy nervioso en este punto. Chef Arthur. Sí. ¿Luchando con la genialidad? No, solo pensando mucho. La presión saca lo mejor de mí porque quiero impresionar a Ron. Cuando pienso en medusas, pienso en textura de jalea. Así que tomo la mermelada de albaricoque, la reduzco y le añado tater tots fritas. Y la jalea de albaricoque con tater tots representa la medusa. Es otro ingrediente obligatorio. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer con esto? Estoy asustado. Muy asustado. Se les advirtió. Es otro ingrediente obligatorio. Caramelo de limón agrio. Estos caramelos redondos fueron de los primeros caramelos agrios que se han hecho. Tienen un sabor ácido al limón. Ahora. Al ver los caramelos de limón, estaba muy emocionada porque creo que los cítricos mejoran casi todo. Así que los pulverizo para mis tentáculos de chocolate. Mientras cocino, me siento muy confiada con las medusas. Los caramelos de limón agrio son sumamente agrios. Eso ayudará a que la salsa de jalea tenga un poco de acidez. En este punto, creo que las cosas van bastante bien. Cuestan diez minutos. Vuelvo a mi estación y miro hacia arriba. Veo estos caramelos y pienso en estragón. Confitado. Eso añadirá más sabor y puedo demostrarle a Ron que puedo captar su atención y su sentido del gusto. Chips, espero que estén abrazando el mundo de los sabores. Chef Manavu tiene un segundo ingrediente obligatorio para usar. No puede ser. Se me olvidó. ¿Qué es esto? Lo probé y era un caramelo de limón. Estoy pensando que necesito una textura diferente. Así que lo aplasté. Entonces hice una ensalada de bayas. Creo que bayas y caramelo es una buena combinación. Mi genio radica en mi trabajo con el chocolate porque es lo que hago todo el tiempo. Es mi nombre, Draft. Chocolatina. Así que, como parte de la guarnición para el postre, voy a hacer una especie de forma de tentáculo que va bien con mi tema de medusas. ¡Gracias!